La Innovadora Odisea ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada sirve adorarla, si no podré conseguirla Así me dije una noche, mojándome en una esquina Después me di media vuelta, me fui por cualquier camino Quería salir por la puerta, que me abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino El vino agrando mi pena, mi pena, sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo su nombre Y oyente copa tras copa, miraron llorar a un hombre Después me di media vuelta, me fui por cualquier camino Quería salir por la puerta, que me abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino El vino agrando mi pena, mi pena, sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo su nombre Y oyente copa tras copa, miraron llorar a un hombre Quiero ser igual, nunca sepid stepped него Y oyente, la otra hija, me apareció muy importante No sepid dwa, nunca sepidívalo Y no sepid día No sepid No sepid No sepid No tepid